Saltando, saltando Y el soñar y se compara cuando fui de ticnic Y en el parque Sarmiento empezó a llover Junté los anguches de zaraba en la caja de vino Llegó la policía y empecé a correr Cruzando la vía te juro que yo no vi el tren Y ahora estoy aquí sentado en una nube Ya soy un ángel, no puedo volver Y desde aquí te doy solo un consejo hermano Cuida bien tu vida, que en el cielo no existe el placer Porque en el cielo no hay Vino y cerveza, no, 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 no No hay milanesa, no, no hay pizza y café Porque en el cielo no hay Plantita verde, no, 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 no No hay tortas fritas, no Cuando llegué al paraíso, hablé con San Pedro Yo quería un poco de vino y una mujer Pero San Pedro enojado me dijo, hijo mío Si querés joda a mi amigo, habla con Monzón Y Monzón me dijo, en el cielo no existe el placer Porque en el cielo no hay que vino y cerveza No, 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 no hay milanesa, no No hay pizza y café Porque en el cielo no hay plantita verde No, 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 no hay torta frita, no No hay coca y cerveza No hay coca y cerveza No hay coca y cerveza Nos preparamos a vivir una noche inolvidable Porque esto recién empieza Y dice ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida Y quiso el destino el azar Que se acabara ese mismo día Y en una noche de alcohol Me hice un tatuaje en tus pupilas Es que no sigo volver a verte Sigo esperando esa suerte De estar con vos una vez más Y que ya nada nos pueda separar Cuando a la noche me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento Y yo me muero por volver a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento Y yo me muero por volverla a ver ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida Y quiso el destino el azar Que se acabara ese mismo día Y en una noche de alcohol Me hice un tatuaje en mi herida y Cecilia Es mi ilusión volver a verte Sigo esperando esa suerte De estar con vos una vez más Y que ya nada nos pueda separar Cuando a la noche me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento Y yo me muero por volver a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento Y yo me muero por volverla a ver Yo me quedo tan que toda su banda ¡Yay! Paga pam 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 Paga pam 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 Tamos choripal Tamos choripal La muralical La muralical Parabam pam pam Parabam pam pam ¡Vuelo!